Por ahora nosotros no teníamos la oportunidad de verte jugar en este par, para que tu no vengas de Japón. No, la decisión la tomé ellos, yo ahora mismo lo que estoy esperando a Freddy y voy para Japón, después que yo vuelva y vemos que pasa. ¿Cómo te sientes cuando te dieron la oportunidad de jugar en las grandes ligas? No, me siento muy bien, gracias a Dios. Mi familia, todo el mundo estuvo contento conmigo y el equipo también estuvo muy contento. Juan, precisamente en ese día, en tu carrera, primera vez en las grandes ligas, inmediatamente en las grandes ligas te tomas en cuenta para un viaje tan especial, por el tío Oriente. ¿Qué significa para tu carrera? No, eso significa bastante para mí y va a ser una buena experiencia con los toros veteranos que van a estar allá. Yo trataré de pasarla bien y voy a aprender mucho. Juan, ese primer honrón que conectaste allá en Washington, háblanos de este momento, la experiencia. No, demasiado emocionante, no me lo esperaba. Dios, gracias a Dios, Dios me dio la fuerza, mi familia jugó a mí para verme y deleitarse. Juan, es una temporada que si se quiere no completa para ti porque llegaste un poquito tarde al equipo. Cuéntame de lo satisfecho que te sientes con el año que tuviste. No, me siento muy bien, gracias a Dios. Fue una tremenda temporada. Desde el día menor, de todo lo que hice, me siento muy contento, pero no me voy a conformar con eso. Voy a ir por más. Si Dios quiere, lo prometo. ¿Cuál fue la primera reacción de tu familia, especialmente de tu padre, Juan Soto, desde el momento que tú le dijiste que te habían subido al equipo grande? No, bastante, bastante. Es un sueño hecho realidad. Mi padre siempre sueño ser pelotero profesional. Nunca lo logró, pero yo lo hice por él en el estadio. Hay muchos peloteros que tienen mucho más tiempo que yo y van a estar allá conmigo. O sea, yo me voy a sentir bien y voy a seguir sintiéndome cómodo. ¿Tu relación con Ronald Acuña Jr.? No, bastante bien. Lo conocí la vez que jugué con Atlanta allá. Se ve que es un excelente muchacho, una tremenda persona. Me hice amigo de él y ahí estamos, que nosotros hablamos cada rato y chechamos y también vamos para Japón juntos. Juan, tú siendo un novato y llegar a las grandes ligas, ¿cuál fue el pelotero del equipo con el que más te familiarizaste, con el que le hago los consejos? Mira, Juan, esto es así, algo así. No, los peloteros que yo siempre tuve fue Bryce Harper y Dan Eaton. Ellos siempre estuvieron ahí, estuvieron ayudándome. Los latinos también me decían cositas del clubhouse y así. Ellos siempre estuvieron ahí arriba de mí y Harper fue uno de los que más influyó en eso y me ayudó más. Continuando con el tema de los nacionales. Un equipo que se veía bien compacto al principio de la temporada, sin embargo, algo pasó que no pudo clasificar a los playoffs. A tu juicio, ¿qué le faltó al equipo para poder competir? No, tuvieron demasiadas lesiones al comienzo de la temporada y en medio de la temporada. Tuvimos muchísimas lesiones y eso pasa. Eso fue uno de los puntos claves que no nos dejó seguir hacia adelante, pero esperemos que el año que viene todos estemos saludables y podamos pasar los playoffs. Muchísimas gracias. Ya por último, de una parte, ¿qué significaría para ti a nivel profesional, obviamente, ganar el premio novato del año? No, me sentiría muy bien. Mi familia, la República Dominicana, estuviera bien orgullosa de mí. Mis amigos, fanáticos, esto todo yo lo hago por ellos, por representar el país lo más que yo pueda. Gracias. 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 Gracias.